Esta jugadora que está teniendo muy buenas actuaciones últimamente en el Vanessa Tour y veamos cómo están las cosas después del paso por el hoyo 16 ahí vemos Marina Ruti menos 6, menos 4 Mireia Prat menos 3, Teresa Caballero y Raquel Carriedo aunque Raquel Carriedo ya está en casa, club como Liam Williams que está con menos 2 en el total después de un día extraordinario para ella hasta que llegó al tramo final en el que las cosas se complicaron para la belga veamos, parece que va a jugar un híbrido Hay 158 metros exactos a la bandera la bandera está corta, está a 8 metros de la entrada y 7 de la izquierda así que bueno, le vemos con un híbrido es un hoyo en el que comentamos que la tienen que jugar un poquito hacia el borde de la izquierda pero no exagerada porque si no se les puede dar un bote muy incómodo y toda la parte derecha son estacas rojas pues veamos, más que en el premio Yodona Marina está pensando en dejar la bola en green y no complicarse parece que va bien sí, por esa parte justo por donde hemos dicho, el bordecito ese de la izquierda es buenísimo y esa es la manera de no meterse en Dios ha votado prácticamente en el micrófono de sonido ambiente no lo ha roto y veamos Teresa Caballero que no está haciendo los verdis que a ella le habría gustado pero desde luego está jugando con una tranquilidad pasmosa y sin ningún es una jugadora como vemos potente, va a jugar hierro y también seguro que lo intenta un poquito por la parte izquierda del hoyo pues veamos que tal le va a esta jugadora Alicantina a punto de irse a la universidad americana todavía no tiene muy claro no está segura con el hierro, fíjate está con dudas, pero... esto una vez que cambias lo que tienes que ponerte es 100% con el hierro que coges Sí, el compromiso con el palo que decís Efectivamente, esa es la palabra, el compromiso y una vez que lo has cogido intentar darle al máximo si te confundes de palo pues te has confundido pero cuando entran las dudas o estás 100% con el palo o no das un buen golpe Un pelín por la derecha Y no estaba, fíjate es lo que estábamos comentando eso es un peligro en el momento que empiezas a dudar Uff, mira como se le ha quedado la bola, eh Claro, pero ha dudado no estaba segura del palo y ya le das con miedo a la cabeza le juega una mala pasada hay que comprometerse siempre Mireia con híbrido también sabe que Marina está en buena posición y Mireia desde luego necesita hacer un verde así que tiene que ir a por la bandera Pues veamos si sale la calidad de Mireia Qué buen ritmo tiene Parece que no hace ningún esfuerzo Fantástico golpe Se ha dejado una opción de verde clarísima Mireia, mucho más clara que la de Marina Ruti Lo más complicado además es dar este tipo de golpes después de un bogui tan en un hoyo, vamos a decir, bastante fácil o en un hoyo de verde como es el hoyo 16 Después de hacer eso, hacer este tipo de golpes quiere decir que la jugadora es una jugadora de mucho nivel María Rindal jugando prácticamente desde el obstáculo de agua pero qué gran golpe de aproximación de la jugadora sueca que se deja el verde prácticamente dado Gran juego corto Y tú fíjate qué postura Mala suerte Difficilísima para Con los pies fuera del bánker le ha tocado el talud Bueno, pero ha tenido suerte Bueno, la suerte de las campeonas porque fíjate Sí, ha tenido suerte pero tenía un golpe muy complicado Algo más sencilla la posición en bánker Sí, pero se ha pasado La tenía la bola mejor pero la distancia de la bola de María no es nada cómoda es una distancia que a los jugadores nos incomoda bastante porque no puedes dar demasiado completo el golpe Sí, ni tampoco coger demasiada arena Bueno, pat importante de Marina que por lo menos con dos pads Tendría que asegurárselo, sí Lo que pasa es que ha visto que Mireia está para Verdi Bueno Lo que pasa es que ya estaba haciendo un gesto que parecía como que no se como que no iba a entrar Sí, como diciendo para un poco Y fíjate el pedazo de Verdi que acaba Bueno, qué veteranía y qué calidad la de Marina Ruti Qué bien Marina Ruti Yo creo que ha tirado hombres y puede tirar a Verdi tira pero desde luego lo que no quería ella jugárselo ella lo que tiene que hacer es su resultado y Mireia es la que tiene que ir recortando Sí es verdad que Mireia tiene la bola para Verdi es decir que tiene que jugársela e intentar meter ese pad Pues Teresa Caballero intenta sacar el par de aquí lo va a tener complicado pero bueno hemos visto ya lo que ha hecho la bola de Marina Pues no está nada mal ¡Ay! ¡Qué cerca ha pasado! Se merecía meter este pad qué pena Ha tirado fenomenal Qué pena ha pasado media bola por encima del hoyo Una pena Bueno, esto Y María Botel aquí pateando para Verdi un pad lejano Estamos viendo esa zona de Green que está un poquito peor pero es que es una zona nueva Sí, pero es una pena porque el campo en general Está muy bien Está muy bien Esto simplemente que es un poquito una zona nueva de Green Y bueno le ha cogido esa parte A ver qué tal lo patea Hay que tirarlo un poquito por la izquierda ¡Qué buena pinta tiene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Qué fantástico! ¡Qué gran manera de terminar para María Botel! Termina con Verdi y veamos Mireia Prat que está con menos 4 en el día Tiene que meter este pad porque desde luego después del Verdi que ha hecho Marina tiene que intentar meterlo ella y jugárselo en el 18 ¡Vale! ¡Qué fantástico! ¡Qué bien Mireia! Esto es calidad o sea, tú fíjate Viene de hacer un Boggy y saca un Verdi para meterle presión a la jefa a Marina Ruti que está con dos golpes de ventaja salen al hoyo 18 pero es un hoyo en el que puede pasar cualquier cosa Esto parece el campo de Marina parece que juega en casa Pues ahí tienen cómo estamos Marina Ruti menos 7 a la entrada del 18 Mireia Prat con menos 5 menos 3 ya en casa Club Raquel Carriedo Teresa Caballero menos 2 después del Boggy en el 17 y menos 2 también para Liam Williams Bueno, pues vamos a ver aquí Marina Ruti no necesita coger drive porque ella no necesita tirarse a por la bandera va a jugar un hoyo muy estratégico es decir coger calle dar un segundo golpe a calle y tirarse de 3 a green quien quizá si tendría que intentar coger el green de 2 es Mireia que es la única opción que tiene si no salía Marina Si lo va que es una salida tan tan complicada con ese out que espera ahí al fondo de los árboles con el agua por la derecha Marina además ha recortado un poquito como hemos visto el final ha hecho una especie de panchito de madera 3 para intentar sacar una bola recta y sin problemas y lo ha hecho fantástico Pues magnífico la bola en mitad de la calle y haciendo exactamente lo que tú decías no complicarse Marina juega al hoyo perfecto y aquí vemos a Mireia que yo creo a ver Bueno, pues tampoco tiene el drive Mireia está con la madera 3 es lo que te estaba comentando Mireia ayer yo vi que no había tantísima diferencia pegaba unas maderas 3 larguísimas es que yo creo que puede intentar hacer el verde desde ahí también Qué swing más bonito tiene esta chica Muy bonito a mí me gusta mucho mucho ritmo y sobre todo toca una bola muy sólida Bueno, pues ahí está magnífica la salida también la bola está rodando mucho y va a acabar en calle Muy bien y veamos Teresa Caballer la jugadora alicantina que también va a jugar una madera 3 de Teresa puede ser el drive de otras muchas Es lo que estábamos comentando que la madera 3 de Mireia también va muy larga es decir que para ellas es como para otras jugadoras pegar fíjate Bueno, bueno, bueno tú fíjate el maderón 3 que acaba de pegar esta jugadora que se va a quedar a distancia no sé si de hierro pero poco más Sí, no puede tener opción fíjate con la madera 3 le ha rodado bastante puede tener opción de tirarse a green Paula Mustienes amateur jugadora local más 4 en el día de hoy pero ayer hizo una grandísima vuelta de par y un poquito corta pero mira roda la bola la jugadora muy local una opción de Verdi qué gusto ver a estas dos señoritas a Judith Chávez y a Paula Mustienes llegando al green del 18 de su club y Marina con cara muy relajada muy relajada y muy concentrada